Muy bien, muchas gracias, señora Presidenta. Señor Rojo, en relación a la seua moción, dirle que es la línea de Trevay, que se está por tanta terma desde la Consellería, la consellera uva a explicar, en la seua interpelación, y celebrem que en el esperit y en la orientación de cara a una utilización racional y sostenible a iar termini, tan desde diners públics como de recursos hídricos y también de las bases de aguas superficiales y subterráneas que están patint sobre explotación, aprofitar la desalación como eina per una banda, satisfacer demandas y, pero en otra banda, reducir esas presiones sobre recursos hídricos naturales. Y esa es la línea de Trevay que está por tanta terma la Consellería desde una visión integral e integradora de todos los recursos para reducir la nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad del nuestro territorio davant del cambio climático, davant también las situaciones de sequera. Por eso, entendiendo un poco lo que dice el esperit, el esperit de la seua propuesta, la de construir, contribuir y colaborar en esta línea de Trevay, nosotros hemos presentado una esmena en la cual creo que es importante que estos coros expresamente recolcen la exigencia del Consejo al Gobierno de España per tal que se apliquen a regans de les comarques a la cantines de la demarcación del Segura las mateixes mesures que van a arbitrar en la corta que es de octubre de 2015 para el regans de Murcia. Y que el señor Rajoy, como usted diría, en la reunión de 2 de novembre, resulta que diu que también subvencionará la agua desalada para los regas valencianos que están afectados por la sequera. El día 26 de novembre resulta que es la data de la orden dictada a la amparo de lo dispuesto tal tal en relación con el acuerdo que se había hecho para Murcia. Han perdido la ocasión de incluir también las comarques a la cantina de la Vega Baixa del Baix Vinalopo afectadas por la sequía y, por tanto, los decretes de sequía. Pero es que no es solo eso, sino que esta orden del 26 de novembre no la va a reconocer hasta el 21 de junio de 2016, que es como va a ser publicada en el diario oficial del Estado, con la cual es un ejemplo más de la transparencia. Y, mientras tanto, la insistencia de la consellería y de la propia consellera por tal que se implementaran a que estas mesures de reducción del pleo de la agua desalada, por poder utilizarla en el regadío, resulta que no revía camina de respuesta la inacción. Igual es que el señor Rajoy se confundí de, vamos, no sé, la Vega Baixa es pensar a que están en Murcia, no lo entén, no acabé de entender cómo puedo decir una cosa y hacerle una otra, encara que en ello estén probados. La segunda cuestión que presentemos como esmena, tiene relación, básicamente, es un aclarimiento técnico respecto a que parlem de los decretes de sequía, no solo del decreto, porque ya para la demarcación del chúcar y del segura, de acuerdo a lo que expresan los planes especiales de sequía. Y respecto al tercer punto que usted planteaba, de las noves charges de distribución, nosotros consideramos que partimos de un diagnóstico que no se ha hecho bien en la planificación hidrológica y, por tanto, se ha de hacer una evaluación integrada y un abordaje integral, tan de planificación de infraestructuras con de chestió, per tal de tindre en conte y utilizar de manera conjunta toches recursos disponibles convencionales y no convencionales a escala de conca hidrográfica, que es la unidad de chestió en la política del agua. Finalmente, un matizar, el que usted planteaba, respecto a la renegociación de convenios de adquisición de agua desalada, per tal de evitar el colapso presupuestario, posar en funcionamiento a capacitar de producción óptima a los desaladores, porque ello, a mes de tindre, ser una ventaja ambiental, también abaratece el costo del metro cúbico, evidentemente, y reducir las presiones y el estrés hídrico sobre las masas de superficie subterráneas en eixes conques hidrográficas. Esta es una de las otras consecuencias de la ruina indiferida que nos ha dejado, por lo que hemos tratado, justamente en el punto anterior. Aquesta requalificación especulativa, absolutamente no planificada, de sols, per tal de crear un valor ficticio que efectivamente se está transformando en más deuda para los ayuntamientos que ya tienen prou cosas que pagar como para también tener estas situaciones de endeudamiento y no poder hacer front a estos pagamientos. Es un ejemplo más de cómo una política de oferta de recursos hídricos, cuando ya gestió de la demanda y de la racionalidad de los usos, al final acaba en una quiebra, acaba en que entre todos los ciudadanos haurem de pagar de una manera u otra para estas obras. En este, estamos de acuerdo, evidentemente, en la utilización de energías renovables vinculadas a la desalación. Sembla que es una cuestión básica que también ha entrebancado el Gobierno del Partido Popular y, bueno, y qué me decir, de esos escándols y la malifeta que han hecho en Aquamed, que están todos ahí en el Chuzgat y sota fianza. En este año de Gobierno del Botánic, desde la Consellería, en materia de Aigual, que se ha tratado de aportar señ y transparencia para darle revertir una mala gestión en materia hidráulica y también moltes mentires. Y parlo de mala gestión porque el Gobierno del Partido Popular va a entrebancar las autorizaciones para los desaladores fins que Guañarra, hoy en 2012, en novembro de 2011, perdón. Es va a ser, evidentemente, un sobredimensionamiento de las demandas vinculadas a esas pelotazos urbanísticas de Magoche Hidráulica en la Fundación Aigua y Progrés y resulta que hoy también el que nos hemos enterado que ha existido en prensa han gastado los dineros de la gestión de la agua del cánone de saneamiento de la EPSAR para pagar las EFST, para pagar la Copa América. Se gastaron 7 millones de euros en un baixell per tal de netechar el camp de regates. Escolte, 7 millones de pesetes, perdón, de euros que son muy bienes. Eso son en torno a 10 o 15 edars, 10 o 15 estaciones de depuración de aguas residuals en Pobles Chicotech. Usa 3,8 millones de euros. Acabe en un minuto, en un segundo. Sí, en un minuto, no, en un segundo. Se gasten también por a 8 millones de euros en la Expo 2008 del canon de saneamiento, que es un impuesto finalista. Udiu la ley de saneamiento. Y resulta que en la encomana de chestió que fan la encomana de chestió que fan a la EPSAR no solo le encarrega de hacerle sobres, sino que se fasa carreg del 100% del cost. Amb la cual cosa hice más cletaes virtuales, la impresora de agua y no sé quiénes son tres cosas que posaren en el pabellón de la Expo de Zaragoza durante tres meses en esa costa también 8 millones de euros. Y eso es el suma y sigue de la mala chestió de les mentires y de toda la feina que estén fent perdonar señ, trellat y transparencia a la chestió del agua y que la chestió del agua en la nostra comunitat es fasa al servei de los intereses generales y de el tema del agua. Moltes gracias. Moltes gracias, señor presidente. Señor Siskar, ¿ha fet vostè así un desplegament de la millor época del agua per a toch? Vamos, en vivo y en directo, en vivo y en directo. El que también, el que, claro, el que pasa es que cuando usted parla de eficiencia energética, escontes no están ben fech, porque a la hora de evaluar la eficiencia energética de dos tecnologías, el que se ha de hacer es comparar el cicle de vida de toda esa instalación. Y, vamos, no es más difícil imaginarse que hacer centenars de kilómetros de canales per traslladar agua, bombecharla, etc. Y consumís prou más energía que hacer una instalación que, si me perdona, si me perdona el señor Castelló, si vol después, si vol después quedemos y se lo explique, de, hombre, claro, hombre, claro, para que para que sea, para que sea, para que sea, para que en Fech, la eficiencia energética es similar en el Pillar de Escasos. Y cal hacer un análisis del producto o ciclo de vida de la instalación para comparar y comparar en Unitage. Y, a mes a mes, si tan nos preocupa la eficiencia energética, pues, mire, tenéis mol de sol, tenéis mol de aire, podían posar energías renovables vinculadas a la desalación, pero a ellos no, porque a ellos igual les autoconsumen y les hacen competencia a las eléctriques en las cuales se coloquen en portes giratorios. O sea, que anemos aborre. Y después, y después, ya que parlen tan de solidaridad hídrica, a mí me agradaría saber quién es la solidaridad hídrica o de cual se vola el tretipus que va a tindre el diferent, el diversos goberns del Partido Popular que aprobaren gastarse por a 200 millones de euros del canon de sanechamento que servís pera exclusivamente la depuración y la gestión de la depuración, instalaciones, etcétera. y estén parlando de unas infraestructuras pera satisfaire uns drets que son drets humans tanto a la agua potable como al sanechamento. Y ya es como ustedes entenen la solidaridad hídrica, gastarse es diners que han de anar a garantir el ejercicio de drets humans en pues eso en la expo a gastarse diners de estos en la Copa América en la festeta en la festeta pera posarnos en un mapa que suposadamente ensanaba arreglar la vida ensanaba a posar en el mapa global y resulta que la única cosa que han fet es dixarnos endeutats es tindre ara un forat de vora 200 millones de euros porque se ha utilizado el dinero del canon de sanechamento que es un impuesto finalista para financiar unas obras y financiar unas actuaciones que res tienen a vore con la finalidad que oposa la ley de sanechamento con la cual cosa expliquen usted a dónde está ahora y esa solidaridad hídrica que tanto les agrada para hacer demagogia muchas gracias señora Ferrer justa diputada gracias